Linares es un municipio y una ciudad del estado de Nuevo León, en México, nombrado Pueblo Mágico, ubicado en la parte central del estado, dentro de la región cítricola. Linares se encuentra al sureste de la ciudad de Monterrey, en la región llanura costera del Golfo. El municipio representa el 3.6% de la superficie del estado. Dentro de su fauna se puede encontrar el oso gris, jabalí, puma, venado cola blanca, coyote y conejo. En los arroyos que cruzan el municipio abundan el robalo, el bagre y el bacón. En su flora se encuentra el mezquite, tenaza, barreta, anacahuita, huizache, granjero, chapote, uña de gato, chaparro prieto, pino, encino y roble. En su climatología, el clima es semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 22 grados centígrados y su precipitación es de 749 milímetros. En cuanto a los aspectos históricos de Linares, Nuevo León, encontramos que principalmente, al ser fundado el 2 de abril de 1712 por don Sebastián de Villegas, su antiguo nombre era Villa de San Felipe de Linares. Ahora, si analizamos el escudo que caracteriza nuestro municipio, se puede leer el antiguo nombre del mismo anteriormente mencionado. Así también se lee el lema, cultura, nobleza, tradición y progreso. Y también la leyenda, Ampapa Caecne Amiguas, que en lengua antigua significa, indios que se untan al magre y comen pescado. Lo último se destaca ya que va muy acorde a lo que los primeros registros de habitantes nos marcan sobre nuestros antepasados, que son los cabezas de pescado. Aspectos demográficos de Linares, Nuevo León, con información proporcionada por el Ayuntamiento de Linares y con bases estadísticas del INEGI. Observamos que la población total en el año 2010 fue de 78 mil 669 personas, en donde la población total de hombres fue de 39 mil 104, mientras que de las mujeres fue de 39 mil 565. La relación hombres y mujeres fue que por cada 100 mujeres existían 98.8 hombres, en donde la edad mediana fue de 27 años. Concluimos que el porcentaje donde existe mayor población es entre los jóvenes que va de la edad de 15 a 29 años. Para los aspectos culturales, observamos que Linares fue incorporado al programa Pueblos Mágicos en el año 2015, debido a que posee una bella arquitectura, una hospitalidad como ningún otro sitio y sobre todo una gastronomía, que deleita hasta los paladares más exigentes. Linares posee una gran variedad, dentro de los cuales son sus dulces de leche quemada y nuez, conocidas como las glorias, la carne seca, el machacado, cabrito al pastor y en salsa, los cortes de carne asada, tacos agachados, las tortas compuestas, la cajeta, la marqueta, los encanelados, los besos de india y natillas. Te invito a conocer las maravillas arquitectónicas que posee Linares Pueblo Mágico, en donde puedes visitarlo en compañía de tu familia o amigos. También puedes probar la gran variedad de gastronomía y disfrutar de los centros recreativos y deportivos. Te aseguro que la gente de Linares te recibirá y atenderá de la mejor manera posible que exista. Sus atractivos son la ex hacienda de Guadalupe, la botica Morelos, la plaza de armas, donde concentra edificios emblemáticos, el acuaducto colonial, la catedral de San Felipe Apostol, el casino de Linares, cuyo diseño está inspirado en el teatro de la ópera de París, riberas del río Pablillo, el templo del señor de la misericordia, el cañón de Juárez, el museo de Linares, la presa de Cerro Prieto y por supuesto la feria de Villaseca. Algo extra que destacar son los juegos y deportes, ya que Linares es característico por su competencia en deportes a nivel nacional, regional e internacional, en donde algunos deportes son el fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, taekwondo y el box. Para el traje típico de Linares, dentro de la clase proletaria, la mujer usaba falda sencilla y amplia para facilitar el trabajo, telas resistentes y baratas, blusas de fácil ocio en calicot y nanzú o vestido completo en dos partes de la misma tela y ligeros tapados. Se peinaban con las tradicionales y acostumbradas dos trenzas o con una con listones en la punta y usaban peinetas de goma, zapato bajo o botines fuertes o chocio. Mientras que el hombre proletario o ranchero acostumbró pantalón de aletilla, camisa de cuello alto tipo filipino y muchas veces con alforza, con tarugos y generalmente usaban la camisa suelta o dentro del pantalón, sombrero de petate y como lujo un sombrero de ala ancha de tulé, o popote que se traía de San Luis Potosí, con copa baja o ligeramente tipo piloncillo, los cuales eran obtenidos durante las ferias. Siguiendo, las lenguas indígenas que se hablan en el municipio de Linares son 145 en total las personas que las hablan, en donde la primordial es el náhuatl, dando un total de 41 personas que hablan esta lengua, seguido por el huasteco, el maya, el mazahua, zapoteco, mixé y el yaqui, y lengua indígena no específica. Aspectos sociales Uno de los aspectos sociales que podemos destacar de Linares es la religión. En cuanto a religiones, podemos encontrar que la religión más profesada dentro del municipio es la católica, seguida del cristianismo, pero también podemos encontrar religiones como las pentecosteses o testigos de Jehová. Si vamos a términos de estadísticas, podemos encontrar las siguientes. El porcentaje de población que profesa la religión católica avanza un 83.29%. Los que profesan religiones protestantes, evangélicas o bíblicas va a un 11.32%. Las personas que son ateas o sin religión dentro del municipio son de un 3.87%, mientras que los que profesan alguna religión externa no conocida o especificada avanza un 0.01%. Otro efecto social importante a destacar del municipio son los niveles de analfabetismo. En un estudio realizado en aproximadamente 2010, se destacó que en la población de más de 15 años, un 3.04% de la población es analfabeta, que representa el 3.33% de los hombres y el 2.76% de las mujeres del municipio. Ahora bien, de las personas que alcanzaron el grado promedio de escolaridad, avanza un 8.36%, que viene siendo el 8.41% de los hombres y un 8.31% de las mujeres del municipio. En cuanto al aspecto económico, nos podemos encontrar con una gran sorpresa, ya que la ciudad de Linares, a pesar de ser relativamente pequeña, cuenta con una amplia variedad de actividades económicas que se realizan día con día. La primera de ellas, y la más importante, es la agricultura, ya que, a pesar de que Linares es una ciudad urbanizada casi en su totalidad, su principal sector es este. Está apoyado en mayor parte en la fertilidad de sus tierras, brindando cultivos como maíz, trigo, sorgo y la naranja. En cuanto al sector ganadero, este es trabajado en menor medida, abarcando por lo general la creencia de ganado vacuno, asnal, caballar, caprino y bovino. En cuanto al último sector, este es el comercio. La mayoría de las empresas que realizan este tipo de comercio son microempresas, aunque también se encuentran industrias que fabrican carrocerías metálicas, hielo, materiales para construcción, fundición de hierro y acero, ensambladoras de cables, maquila de ropa, elaboración de ensaladas de fruta, procesadora de dulces, fábricas de muebles de madera, elaboración de alimentos precocidos y elaboración de envases plásticos. Algo que se puede observar en todas estas empresas es que la mayor parte de ellas están dedicados a un sector artesanal, aunque hay otras que ocupan una gran cantidad de empleados, ya que están dedicadas a la metalurgia o al procesamiento de alimentos. Un dato interesante es que la mayoría de estas empresas están ubicadas en el parque industrial a las afueras de la ciudad de Linares. Algunos datos sumamente interesantes sobre los aspectos económicos de Linares es que la población económicamente activa es un total de 30.868 personas, de las cuales 21.641 son hombres y 9.227 son mujeres. En cuanto a la población ocupada, es un total de 29.750, de las cuales 20.759 son hombres y 8.991 son mujeres. En cuanto al sector más leve, es el de la población desocupada, que ocupa un total de 1.118 personas, de las cuales 882 son hombres y 236 son mujeres. Por último, la población no económicamente activa es un total de 28.948 personas, de las cuales 7.700 son hombres y 21.178 son mujeres. Se puede ver una tendencia que el porcentaje de hombres por lo general es mayor. El PIB per cápita del municipio es de 11.064 dólares. El índice de desarrollo humano es de 0.863, que es algo muy alto para los estándares del país. Se podría comparar el municipio de Linares con la calidad de vida que llevan los habitantes del país de Grecia, o incluso del país de Hungría. Sin duda, a partir de lo visto en el aspecto económico, podemos rescatar muchas cosas, pero la más importante de ellas es que Linares tiene un potencial increíble como centro de economía, ya que, como vimos en los aspectos de agricultura, ganadería y comercio, hay algunas áreas de oportunidad que si se trabajan bien y si se explotan, Linares puede llegar a tener un potencial increíble. Sin duda, si estás buscando un lugar para invertir, algo barato y rentable, ven a Linares. Contamos con terrenos sumamente baratos y con una mano de obra relativamente barata. Así que, no tienes que esperar nada para venir a Linares. Además de que es una ciudad en constante crecimiento, siempre habrá alguien que quiera un empleo o alguien que esté en busca de una empresa nueva. Así que, anímate e invierte en Linares. El próximo gran, Monterrey o Guadalajara. Aspecto educativo de Linares. Linares cuenta con un total de alrededor de 293 instituciones educativas, entre las cuales 261 son de educación básica. Aquí se engloban las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de control público y privado. 9 de educación especial, 2 de educación inicial, 10 planteles de educación media superior y 10 planteles de educación superior. Aún así, en Linares se encuentran 1,907 analfabetos de entre 15 y más años. 422 de los jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población, a partir de los 15 años, 1,892 no tienen ninguna escolaridad, 22,344 tienen una escolaridad incompleta, 11,192 tienen una escolaridad básica y 13,563 cuentan con una educación postbásica. De la generación de jóvenes de entre 14 y 24 años, hay una cantidad de 4,344 que han asistido a la escuela y la mediana escolaridad entre la población es de 8 años. Dígame, maestro, ¿qué opina de la educación en Linares? La educación en Linares ha tenido un gran impulso en los últimos años. En ella está garantizada la cobertura de la educación básica para todas las comunidades rurales y también para la zona urbana. La educación media y superior ha ido en incremento ofreciendo aquí en Linares diversas opciones de preparación para toda la ciudadanía. ¿Y qué aspectos negativos puede destacar de esta misma? Como aspectos negativos, la educación superior aquí ofrece diversas opciones, pero no cubre todas las necesidades de los estudiantes, por lo que tienen que emigrar a otras ciudades para cursar la carrera de interés. También los costos que generan en estas instituciones en muchas ocasiones no pueden ser cubiertas por los aspirantes quedándose en el camino y obligándolos a optar por el ámbito obrero para generar recursos económicos para sus hogares. ¿Tiene alguna opinión sobre el analfabetismo aquí en la localidad? En cuanto al analfabetismo en Linares podemos decir que se encuentra en uno de los niveles más bajos porque la educación básica aquí en Linares tiene una cobertura muy amplia atendida por diversos organismos tanto como Secretaría de Educación, como CONAFE llevando la educación a comunidades a comunidades muy lejanas y de pocos alumnos. Podemos decir que está cubierta la educación aquí en Linares en un 100% en toda la población. Muchas gracias por la entrevista.